que tal mis amigos es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de youtube en esta oportunidad una nueva sección de cocina gourmet con miguelito pongámosle humildemente les voy a mostrar cómo preparo a la parrilla una una corvinita de aproximadamente 2 kilos 2 kilos 300 que pesqué el otro día cuando fuimos con los amigos a la restinga la voy a preparar a la parrilla del lado de las escamas una manera tradicional con algunos condimentos para darle sabor y bueno le voy a mostrar todo el proceso de cómo la cocino habitualmente cada tanto digamos porque sabe muy bien que a veces la regalo al vecino la corvina parrillera tiene que ser un animal de arriba de 2 kilos que tenga un poco de carne porque ya saben que la corvina rubia es puro armazón y adentro no hay mucha carne que digamos o pura cabeza les voy a mostrar cómo la abro ella está limpia y bueno y todo el proceso de cocción los condimentos que siempre le pongo para darle sabor a la carne y además cómo preparo el fuego de una manera particular tal vez alguno de ustedes lo hace de esa forma y estaría bueno que lo comenten acá en este vídeo bueno sin más me pongo primero hacer el fuego bueno que les muestro como preparo el fuego poco de algodón alcohol fino rocío un poco de alcohol sobre el algodón que quede húmedo y armó una especie de pirámide alrededor del alcohol para cocinar la corvina que voy a hacer a continuación con casi media bolsa de carbón de 4 kilos con 2 kilos de carbón va a alcanzar y sobrar porque la cocción dura aproximadamente media hora 35 minutos se hace se hace bien porque el pescado de acuerdo a su carne la cocción es rápida uno va armando como una especie de pirámide como le dije vamos a meter acá un pedazo de carbón que es medio grande siempre hay que dejarlo al carbón respirar porque si no se aboga y ya podemos prender el algodón con los guantes se me complica un poco gato con guante no caza ratones dicen prendemos ahí como por arte de magia y terminamos armando la pirámide este fueguito se hace pero perfecto vamos armando todo ahí yo calculo que en 25 minutos 30 ya va a estar listo siempre conviene bajar la parrilla así se van a van calentando los fierros esta parrilla tiene ya unos cuantos asados no 20 años que la tengo bueno ahora voy a preparar como le dije la corvinilia bueno ahora ahora les voy a mostrar cómo la preparo para ponerla a la parrilla como le digo la abro tipo una mariposa ya le saqué todas las tripas ahí se puede apreciar le corté parte de la cabeza ahora voy a ir con el cuchillo por el espinazo hacia la cola es importante tener un cuchillo tipo sierrita para cortar las espinas uno va hacia la cola hacia atrás siempre sobre el espinazo tiene que ser como les dije un cuchillo con sierra ahí se va abriendo ahí se va abriendo mira sencillo es mira limpieza abriendo la panza ayer le saqué un montón de mejillones tenía la panza ahí donde la pescamos lleno de mejillones la restinga linda carne tiene una corvina sanita corto un poquito acá en la parte ósea ahí está ahí la tenemos les quería mostrar bueno las agallas estos son los molares que tiene la corvina donde tritura todos los bivalvos, crustáceos miren es durísimo la corvina negra tiene un molar mucho más grande por eso no tienen dientes bueno lo que voy a hacer a continuación condimentarla mientras se hace el fuego siempre del lado de la carne el condimento y le dejamos las escamas que es el lugar donde recibe el calor de la parrilla y hace una especie de aislante que le permite el paso del calor en forma administrada digamos ¿no? porque si no se cocinaría muy rápido y la carne del pescado es especial no necesita una gran cocción porque si se arrebata es como que se seca pero con la escama en su lugar la escama que tiene el pez nos la sacamos es lo que a nosotros nos va a permitir una cocción en media hora aproximadamente bueno a continuación le voy a colocar los ingredientes para saborizar esta carne de esta corvina rubia que capturé en la salida con los muchachos en la restinga del faro punta en Bogotés acá en la ciudad de Mar del Plata bueno procedo a picar lo que es la cebollita de verdeo bien finito porque esto lo voy a saltear un poquito en aceite el ajo esto le da un sabor a la corvina espectacular ahí estoy picando la cebolla de verdeo ahí estoy picando la cebolla blanca y la morada que le da un color muy bueno al condimento esto tiene un sabor entre la cebolla verdeo y el ajo la cebolla morada y la blanca espectacular y terminamos con los morroncitos lo cortamos en algo largo estoy medio incómodo porque tengo la cámara así de costado y esto lo corto en tiritas esto lo salto por 5 o 6 minutos nada más para que venga una precocción ahora van a ver y se lo tiramos a ver y le da la corvina y la parte de la carne un sabor le da un color hermoso y cebolla blanca así que ahora voy a proceder a saltar bueno ahí están los ingredientes reahogadillos en aceite de oliva un ratito nomás 5 a 10 minutos como mucho fuego medio queden un poquito transparentes y ya lo dejo preparado para colocárselo arriba de la corvina rubia esto le da un aroma, un sabor increíble bueno mientras se dora ahí las verduras y bueno la cebolla y todo vamos a preparar la corvina le colocamos sal entrepina le paramos un poquito por toda su carne pimienta un poquito de pimienta para realzar el sabor pimienta negra molida si tienen pimienta natural es mejor que entreviene en el músculo le pueden hacer un tajito si quieren y por último limón esto es un plato exquisito este es muy jugoso este limón este limón alcanza de sombra si no después le ponemos un poquito más le voy a hacer algún tajito el músculo y la carne tiene esta corvina una corvinita sana bueno esto es un sabor le da a la pimienta sal y limón más los ingredientes estoy preparando que no se imaginan bocato de cardenale lo que pasa a veces me da fiaca hacer por eso a veces las regalo las corvinas prepararla todo pero bueno esto va a ser para ustedes en esta nueva sección de cocina con Miguelito este miren lo que es el condimento este oh 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 como ojo así calentito y todo ya se va impregnando en el músculo miren esto ya va a ir derechito porque el fuego me indica que ya está listo la cebollita de verde lo que es esto esto queda todo bien bien impregnado en la carne como les dije ya está la corvina lista y el fueguito en su punto justo miren que brazas y ahora lo voy a desparramar y la vamos a posar que descanse el animal una media hora más o menos bueno voy a proceder a distribuir el fuego las brasas más o menos a lo largo del tamaño de la corvina y para tener una idea el fuego tiene que estar a un punto que uno soporte la mano unos 5 a 8 segundos todavía ahí está fuerte vamos a subirlo un poquito más ahí podría ir y ponemos esta belleza a ver si se aprecia bien ahí frutos del mar a reposar en la parrilla ahora lo colocamos acá ahí va y ahora lo que le voy a colocar vamos a colocar sobre ella papel de aluminio este aluminio la tapamos bien en su camisa ahí va esto es una belleza es una belleza que pasada lo vamos a hacer con esto miren como queda ahí un espectáculo bueno amigos ahí tengo la corvinita rubia que pesqué el otro día en pleno proceso de cocción les comento un poco sobre este animal se distribuye casi desde el sur de la de la florida hasta el golfo san matías acá al sur de la república argentina en la zona de la provincia de buenos aires sobre todo el estuario del río de la plata en época primaveral se juntan los los cardumen para su ciclo reproductivo y obviamente la temporada estival se distribuye en toda la costa los ejemplares que sacamos frente acá a la ciudad de mar del plata rara vez superan los 3,5 kilos 4 no así en el estuario en la zona de ingreso en la bahía san blas bahía blanca monte hermoso se pueden dar ejemplares que rondan los 7 kilos 8 kilos visto fotos de capturas muy muy buenas nosotros le denominamos parrillera a las corvinas de arriba 2,5 kilos aproximadamente que son las que tienen más carne así que bueno vamos a esperar la cocción y después les cuento qué tal salió bueno vamos a ver cómo está marchando esta corvinita rubia mmm ya hace 20 minutos un poquito más miren miren ya la carne se está separando miren lo que es eso bocato te cardenal yo calculo que como máximo 10 minutos más un espectáculo la tapamos para que siga su proceso de cocción bueno pasaron 35 minutos y la corvina está espectacular corremos el papel de aluminio y ahora la jugada es la siguiente la voy a colocar en esta bandeja y la voy a pasar en el plato principal para su presentación y degustación esta corvina pueden comer tres personas dos personas acompañada de unas papitas como ustedes quieran fritas al horno a la crema este es el caso de la preparación de la corvina nada más así que bueno vamos a ver si sale si no se pegó esto lo tienen que ir tanteando ven ponemos la bandeja debajo con cuidado vamos a ver porque se puede desarmar porque está muy cocida si no lo hacemos así a ver en parte miren como se despega la carne del espinazo eso es señal ya de que está colita para acá para adentro acá tenemos una parte que se despegó miren miren lo que es esto por favor un manjar ponemos ahí ahí va la tenemos en la bandeja la cabeza es de presentación nada más esto quema ahí va miren miren lo que es esto oh papá miren miren como se sale la espina miren miren lo que es esto ya me estoy intentando en probarla una exquisitez acá tengo un tenedor a ver miren miren esto se come así se separa bueno el espinazo este la pueden sacar directamente miren miren como se se separa de la carne a ver a ver como está esto miren miren lo que es la carne lo que tiene que es una corvina de dos kilos y medio más o menos y las espinas grandes se separan lo más bien no hay peligro a ver vamos a probarla acá la parte de la carne esto con un vinito blanco tengo preparado ahí a ver como se siente el sabor de lo que lo condimente con el marroncito el ajito bueno vamos a comer de nuevo está muy muy buena miren lo que es la carnecita esta riquísima riquísima es simple esta receta vieron como la la desarrollé masticando acompañada como le dije con un vinito bien frappé blanco esto es un manjar se siente todos los sabores a ver vamos a comer otro poquito más todos los cocineros le van a decir exquisita esa es la verdad pero yo doy fe que está muy buena próximamente voy a ver si les comparto una receta de que subo de pecaray que tengo frisadito pero en estos días lo voy a hacer y como les dije en mi canal todos los lunes les voy a presentar una receta diferente de la pesca que hacemos en la semana o en los días previos así ustedes pueden por ahí tomar alguna idea de cómo cocinar los frutos del mar en este mar argentino que tenemos tan tan rico como siempre digo con tanta pesca al alcance de nuestras manos así que amigos espero que les haya gustado esta receta les dejo acá al pie de este video los ingredientes que tienen para preparar una corvina de dos y medio más o menos que como les dije entre dos y tres personas pueden comer con agua adición de patitas o bueno lo que ustedes quieran nada más muchas gracias por ver el videíto y nos vemos como siempre en el próximo obviamente videíto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.